... El Gobierno de Cantabria, a través de la empresa pública Mare... ...ha renovado el saneamiento del barrio de Casares, en Penagos... ...con la instalación de un nuevo colector y varios ramales... ...tras una inversión cercana a los 50.000 euros... ...que ha permitido garantizar este servicio esencial... ...de carácter medioambiental. Costa de un colector general, que llamamos... ...que va de 400 metros, 440, que va desde aquí hasta aquí... ...un color va en 300 y otro en 250. Han estado presentes el Consejero de Obras Públicas... ...Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa... ...y el de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación... ...y Medio Ambiente, Guillermo Blanco... ...para comprobar in situ el resultado de los trabajos ejecutados... ...para transportar las aguas residuales urbanas... ...hacia la estación depuradora. Proyecto ha permitido la construcción de un nuevo colector... ...y también de varios ramales de saneamiento... ...con sus correspondientes pozos y arquetas de registro... ...con el objetivo de dar servicio a la totalidad de las viviendas... ...del barrio de Casares, en Penaos. Siempre es importante un día como hoy... ...donde se inauguran servicios que son útiles para los ciudadanos... ...y que da muestra que la colaboración... ...entre los ayuntamientos y el Gobierno de Cantabria... ...es efectivo y llega hasta el último vecino de cada municipio. Se trata de una obra de competencia municipal... ...pero con los medios que tenemos los ayuntamientos pequeños... ...es imprescindible la colaboración de las consejerías... ...y hoy tenemos buena prueba aquí con los consejeros... ...de que la colaboración es efectiva... ...y los ciudadanos lo van a notar. ¿Y qué va a suponer la actuación para este barrio? Que no sé si nos puede decir a cuántos vecinos va a beneficiar. Nuestro objetivo es llegar al saneamiento integral del municipio... ...estamos dando pasos, como digo, con las consejerías... ...para llegar ahí... ...y en concreto este barrio va a dar servicio a los 25-26 vecinos... ...que es muy importante, incluido una baquería. ¿Hasta incluido? Una baquería, una ganadería. O sea, no solamente son viviendas unifamiliares... ...sino que también... Eso es, es muy importante los núcleos rurales y ganaderos como este... ...poder conectar las ganaderías y que los detergentes... ...los ácidos que para limpiar los circuitos lecheros... ...vayan lógicamente a una depuradora. Pensemos en un futuro, alguien que se quiera instalar aquí dentro de unos años... ...¿va a tener posibilidad mediante alguna arqueta... ...de poderse conectar en un futuro? Bien, la previsión de la consejería, de Mare y del ayuntamiento... ...es que así sea, los terrenos ya están preparados con arquetas para la futura ampliación... ...en este barrio podrán ser tres o cuatro casas más, puedan posibilitarse la prevención. En cuanto a los plazos de actuación, ¿qué tiempo les ha llevado tenerlo...? Bien, la actuación además coincidió como buen tiempo, fue muy fácil hacer la obra... ...y luego hay que agradecer la colaboración de los vecinos... ...porque, bueno, la disposición fue total... ...tanto para obtener los permisos de paso... ...para las obras, que eran obras, bueno, pues un poco ingratas... ...porque era movimiento de tierras... ...y la verdad que la colaboración ha sido al 100%. Sí, pues la intervención fundamentalmente ha sido eso, ha sido dotar de saneamiento... ...a un barrio que en esos momentos, pues no tenía saneamiento... ...algunos con fosa séptica, otros directamente, pues probablemente sin ella... ...y lo que tenemos que evaluar siempre es por conseguir... ...que todos los núcleos de Cantabria tengan algunos servicios... ...con independencia de su tamaño, tenemos que ir avanzando poco a poco... ...para que de una forma continua, pero sin parar... ...podamos intentar yendo que todos estos barrios... ...que ahora mismo no disponen de un abastecimiento... ...o de un saneamiento adecuado, puedan disponer del mismo... ...y por lo tanto la Cantabria vaciada deja de estarlo... ...porque desde luego nadie pueda decir que no dispone... ...o que no va a un municipio, porque no dispone de los servicios necesarios... ...para poder estar correctamente atendido. Ese es nuestro objetivo, estamos luchando en esa vía desde hace muchos años... ...y yo creo que poco a poco con situaciones como esta... ...con situaciones como esta, que en este caso concreto ha sido Mar... ...y además la que la ha desarrollado, y debo felicitarles... ...porque de alguna forma va en esa política que tenemos... ...en el gobierno de Cantabria, de intentar mejorar las infraestructuras... ...de sea donde sea, por muy lejano que esté, por muy poca gente que haya... ...tenemos que conseguir que todo el mundo disponga de un mínimo... ...de servicios y infraestructuras, para poder vivir... ...en el territorio de Cantabria sin mayores problemas. ...en el territorio de Cantabria sin mayores problemas. ...públicas, pues esta es una prueba evidente del coste efectivo de los servicios... ...que tanto demandamos a la hora de administrar los recursos desde el Estado... ...que lleguen a lugares como Cantabria, donde nos cuesta más... ...el poder atender con servicios tan necesarios como es un servicio de saneamiento... ...nos cuesta llegar porque las casas en Cantabria son felizmente diseminadas... ...tenemos ese espacio vital entre casas que hace que para lo que ha costado... ...este saneamiento a 10 casas, en cualquier barrio de Madrid... ...hubieras atendido a muchísimas más, en un bloque. Pero poco a poco, y fruto de la buena colaboración entre estas dos consejerías... ...que somos quienes encomendamos servicios a la empresa pública Mare... ...pues vamos dando lugar y ayudando a, como antes bien decía el alcalde... ...a actividades que son propias de los ayuntamientos... ...pero que ellos por sí solo sería imposible atender. ¡Gracias!